...que el poder vaya al presidente del Congreso, también puede ser. Pero lo más probable es que Martín Vizcarra, a quien el propio PPK bautizó como mi seguro de vida, sea el nuevo presidente de la República. Es por eso que Juana Avellaneda ha preparado el siguiente perfil de Martín Vizcarra. Y si me pasa algo, tengo dos pólizas de seguro, Martincito y Mechita. La carrera política de nuestro presidente de la República está en cuidados intensivos. No soy corrupto, absolutamente claro. Y el único seguro de vida que tiene Pedro Pablo Kuczynski, quien está a punto de ser vacado, es su primer vicepresidente, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Bueno, Martín tiene una experiencia en la administración pública y también privada. Él tiene que saber que ahora que entra el gobierno, no como lo que está pasando con el presidente Kuczynski, que hay una negación a estos actos que no podía hacer. Él es constructor, entonces es bueno que sepa que acá él no puede estar mezclado en actos que el día de mañana conlleven a una situación tan delicada como la que hoy tenemos al presidente de la República. Pero, ¿quién es el hombre al que por ley le correspondería tomar la aposta que deja nuestro mandatario? El vicepresidente Martín Vizcarra es una persona con mucha experiencia política, un profesional de primer nivel, hizo una buena gestión en el gobierno regional de Moquegua. Lideró una de las regiones más importantes a nivel nacional en el tema de educación. En tres años, como gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra hizo bien su tarea. Destinó el 30% de todo el presupuesto en el sector educación, logrando que 7 de cada 10 niños entendiera bien lo que leían y que 5 de cada 10 resolviera bien las matemáticas. Hay una institución como el IPE, Instituto Peruano de Economía, que determinó que si Moquegua fuera un país, estaría mejor que Chile. Y el problema para la educación es que los políticos se comprometen a trabajar por la educación, pero cuando el político ya asume un cargo como autoridad, comienza a evaluar la relación beneficio-costos desde su perspectiva política. Dice, ¿cómo yo muestro la obra en educación? Porque si hago una carretera, la carretera está. Se ve, claro. Si hago una represa, un canal, una irrigación, la puedo ver y la puedo inaugurar. Entonces, ¿cómo inauguro una obra en educación? No se puede ver, es muy difícil porque es un intangible. Hijo de un militante aprista y de una maestra de primaria, este ingeniero civil logró ubicar a Moquegua en el top 1 en el ranking de la educación. No en vano, se enamoró y casó con una maestra de nivel primaria. Sin embargo, para muchos, su conducta en el escándalo de corrupción por el proyecto Chinchero le baja la llanta a todos sus logros. Como dice el premio, esto es fundamental porque detrás de Chinchero están esperando todos los proyectos medianos, grandes y que efectivamente necesitan algunos cambios en las condiciones que consideramos para llevarlos adelante. Entonces, todos los funcionarios, todo el mundo está esperando a ver cuál es el desenlace porque son funcionarios públicos y no quieren tampoco estar en problemas. Él fue un gobernador relativamente exitoso de una región muy pequeña del Perú y muy rica. Con el ingreso per cápita más alto del Perú está en Moquegua. Así que hacer una buena gestión con dinero en una región chica con poca población evidentemente es más fácil que hacerlo en una región muy grande, con mucha población y sin dinero. O sea, digamos a los jinetes, se les ve su destreza, depende con el caballo que monte. ¿No es cierto? Acorralado, Martín Vizcarra se vio obligado a renunciar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y no tuvo otra opción que anunciar que el gobierno dejaría sin efecto el contrato con Cunturguasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero. He trabajado estos casi diez meses con mucha responsabilidad, entrega, pero principalmente con honestidad. Gracias, señor presidente, por la confianza que usted me dio. Para mí es un gran alivio de que ahora Martín va a tener más tiempo para ayudarme en todo el tema de las regiones. El Perú sigue adelante, una sola fuerza, todos pensando en el Perú. Muchas gracias, Martín. De tal manera que yo no creo que una persona que no ha podido resolver un problema tan puntual, encapsulado en un tema determinado y que lo manejó muy mal, pueda tener éxito en manejar el resto de problemas que hay en el país. No lo creo. Muchos son buenos negociadores. Hay otros que son malos negociadores. ¿En qué grupo está Martín Vizcarra? Yo creo que en el caso de Chinchero se equivocó, porque negoció fórmulas de respaldo social que no fueron reales. Aún así, PPK jamás le quitó su apoyo. Siempre los hemos visto juntos, en campañas electorales, en mítines. Incluso, el presidente se mantuvo a su lado y lamentó su renuncia por el escándalo de Conturguasi. Recordemos que después de esto, PPK lo premió con la Embajada de Perú en Canadá. Él como persona y como profesional realmente tiene una excelente preparación, tiene mucha experiencia y tiene algo que muy poco puede mostrar, transparencia y honestidad en todos sus actos. Eso es lo que requiere un gobernante para un país tan complejo como el mes. ¿Seguirá pensando lo mismo Martín Vizcarra ahora que su presidente está acusado de haber recibido casi 5 millones de dólares por parte de Odebrecht? Sepúlveda dio un servicio financiero. ¿Que le hizo ganar dinero, señor presidente? Que le generó ingresos sobre todo a él y a Westfield, que era el vehículo, le generó dividendos mucho después. Pero usted ganó dinero con eso. Todo parece que no, pues el mismo día que el Parlamento aprobó la moción de vacancia del presidente, Vizcarra rompió su silencio y envió este mensaje desde Canadá, el cual fue calificado de poco elegante por algunos PP Causas. El Perú es más grande que sus problemas. Nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la constitución y las instituciones democráticas, sin importar los colores políticos. Mi posición individual, no es la de mi bancada, es que este escenario no se descarte. Que renuncie el primer vicepresidente y la vicepresidenta si es que quiere embarcar al presidente de la República y que se vaya a elecciones generales. Y vamos a ver si el fujimorismo vuelve a tener 72 parlamentarios. Pero no llegan, como digo, ni a 15. Según la versión que yo tengo, el propio PP Causas le pidió que renuncie. A Martín Vizcarra. A Martín Vizcarra. Para facilitar, si había transición, facilitar la transición a favor de Meche. Y Martín Vizcarra lo tomó como una ofensa y dijo que de ninguna manera. Y entonces eso es lo que da origen al Twitter, donde él no muestra lealtades. No hay nada de eso. Son rumores que de alguna forma tratan de desestabilizar. El presidente tiene una buena relación con sus viceministros, con su bancada. Yo no conozco ese rumor que está corriendo. Solo faltan unos días para que se decida la suerte de PP Causas. Mientras tanto, Martín Vizcarra, el hombre de confianza del hasta ahora presidente, alista sus maletas para llegar de Canadá en vuelo directo a Palacio de Gobierno. Martín Vizcarra fue elegido conmigo y como segunda vicepresidente Mercedes Arauz. Y ahí seguirán hasta que yo me muera. Bien. Martín Vizcarra, se sabe, estará llegando en las próximas horas. Y sí, todo indica que él podría ser el nuevo presidente de la República. Sin embargo, Juan Cheput ha preguntado, como muchos quizás, cuál es el apuro. ¿Cuál es el apuro en que Martín Vizcarra se ponga a la banda? Aunque algunos dicen que ya la tiene puesta desde hace días. ¿Sería un buen reemplazo, Cecilia? Es lo que la constitución establece. Y nosotros somos respetuosos de la constitución. ¿Habrán conversado con los fujimoristas? No, no hemos conversado con él. No importa si es Martín Vizcarra, si es Meche, si es cualquiera. El primer vicepresidente es el que asume ante la ausencia del presidente por cualquier razón. El primer vicepresidente. Lo dice la constitución. Si es que el primer vicepresidente no puede o no quiere o también le pasa algo, asume la segunda vicepresidenta. Lo dice la constitución, insisto, y nosotros somos respetuosos de la misma y por lo tanto tendrá que asumir el señor Martín Vizcarra a no ser pues que pase algo porque acá parece que no quieren que asuma él, ¿no? Una congresista de tu bancada dijo en la mañana que se estaba negociando el indulto de Alberto Fujimori a cambio de frenar la vacancia. ¿De dónde sale este rumor? Mira, yo no sé. Yo también lo he escuchado a través de un Twitter. Yo no me consta nada de eso, pero sí sé que definitivamente y lamentablemente hay muchas personas tratando de alguna manera de llegar a ciertos congresistas. Es más, el señor Violeta lo declaró en el comercio, ¿no? Que se estaban reuniendo, que se iban a reunir con diferentes congresistas de diferentes bancadas para explicarles y demás. Mira, si eso hicieran otros dirían que eso están ofreciendo prebendas, ¿no? Pero parece que a la gente le ha parecido eso muy normal. Luz ha dado una declaración, dijo hoy que tal vez estaban tratando de partir a la bancada fujimorista con un indulto. Lo han intentado desde siempre, ¿no? ¿Un indulto a Fujimori partiría a la bancada? A ver, para empezar, no nos olvidemos que en una lamentable declaración el presidente de la República desde España dijo que se iban a jalar a 30 congresistas, ¿no? Y que de esa manera ellos iban a desestabilizar o partir a fuerza popular. Nosotros, más allá, y ojalá al presidente Fujimori salga pronto, este... ¿Por la puerta grande? Pero... ¿Te acuerdas? Claro, por la puerta que sí. Sí, pero yo creo, en realidad, de que más allá del indulto del presidente Fujimori, que esperemos que se pueda dar, yo creo que es un hombre que está enfermo, mayor y que debería ser indultado. Pero que habría esa posibilidad de cambio. Pero más allá, pero para terminar, es justo lo que iba a decir, pero nosotros de ninguna manera, de ninguna manera vamos a abdicar a la lucha en contra de la corrupción por una preventa. Nosotros estamos fuertes, somos una bancada sólida, el día jueves el presidente tendrá que ir a ejercer su defensa, ya sea él o su abogado. El Congreso le ha dicho que puede utilizar todo el tiempo que guste para efectivamente demostrar pruebas concretas, responder a las preguntas de los señores parlamentarios, para que luego se pueda pasar a una votación. Pero desde aquí aprovecho... Pero nada le pediría hacerlo mañana, si le place. Si Kuchingi se levanta mañana y decide indultar a Alberto Fujimori, lo puede hacer. Es que no tiene nada que ver con lo que va a suceder el jueves. Es que sí tendría mucho que ver, porque va a haber un efecto político... Nosotros, y te lo digo desde aquí, nosotros no negociamos nada, ni siquiera la libertad del presidente Fujimori, con la lucha contra la corrupción. De ninguna manera. Nosotros esperamos efectivamente que en esta oportunidad, después como de 10 veces que ha sido utilizado políticamente el indulto del presidente Fujimori, Fujimori por el presidente, se pueda dar. Pero no tiene nada que ver, ni tendrá nada que ver, y sería lamentable realmente que estén pensando en algo así. Javier, ¿se ha visto en esta crisis una...? Perdón, pero terminar, y ahí se comprobaría una vez más la incapacidad moral del presidente Pedro Pablo Kuchingi. ¿Que se indulta Fujimori? Si es que utilice el indulto del presidente Fujimori como prebenda para poder convencer a algunos de que no voten en contra de la vacancia. Yo creo que eso ahondaría mucho más. ¿En este contexto te parece una posibilidad, digamos que no muy atractiva por lo que veo? No, yo creo que si lo hace, en buena hora, en buena hora. ¿Cuál sería el efecto en tu bancada? Eso no va a cambiar, a lo que voy, eso no va a cambiar en nada la votación que se dé después que el presidente haga sus descargos. Yo creo que cambiaría el corazoncito de algunos. Yo creo que nosotros no negociamos con la corrupción. Así como no negociamos con los terroristas, no negociamos con la corrupción. Bien. Javier, esta crisis ha mostrado dos facciones dentro del partido de gobierno, porque hace cosa de una hora hemos visto al señor Jorge Villacorta a la cabeza de un grupo de militantes, o bases del partido, manifestándose contra lo que ellos denominan el golpe fujimorista y asumiendo un liderazgo. La crisis está, de alguna manera, marcando una línea sobre la arena. Es decir, ¿tenemos de un lado los zabalistas, mechistas, y de otro lado los Gilbert Violeta y los Villacortas, como otra facción que ahora adquiere visibilidad mayor? La crisis de gobernabilidad promovida en estos casi dos años de gobierno es más profunda. Yo creo que hay que reflexionar bien qué va a pasar después del jueves, si es que no se alcanzaran los votos. Fíjate, hemos visto imágenes patéticas, la solitaria defensa de Juan Cheput en el Parlamento. Un presidente sin bancada, un presidente sin partido, un presidente sin respaldo popular, y sin un equipo ministerial que tenga la voluntad de generar un esfuerzo para trabajar con el Parlamento en la línea de independencia de poderes, pero que se necesitan ambas instituciones. Los gobiernos anteriores han dado muestra de que cuando han tenido amplitud de concertar con el Parlamento, se ha hecho la vida más fácil. Aquí lo que nos vendieron al comienzo de este gobierno, que un grupo de tecnócratas iban a salvar a los peruanos de los políticos. Y lo único, te lo digo de verdad, te lo digo con sinceridad, lo único que han llegado son un grupito de pitucos, discúlpame, te lo digo así, que miran para el costado, y yo veo, digo, a Juan Cheput lo veo batiéndose en todos los medios defendiendo, y hay ministros que voltean la cara, otros que renuncian, ¿no? Entonces, parlamentarios que dicen, no, yo no aparezco en esa foto porque no me corresponde. Ese es el gobierno que queremos también tener en los próximos tres años. Yo creo que, ojalá, si no alcanzaran los votos la vacancia y el presidente se queda, tienen que replantear, no su relación solo con el Parlamento, sino con el país. No hay partido, no hay bancada, no hay pueblo, y no hay objetivos muy claros en el gobierno. Y cuatro o cinco ministros que están en las nubes, y otro como el de Agricultura que está haciendo su festín en esta crisis política, entonces el cuadro completo de verdad es deprimente. Vamos a ver lo que ha pasado esta noche en el local de Perónos por el Cambio, donde, como ya comentamos, estaba Jorge Villacorta, erigido en sorpresivo líder de la resistencia. Adelante. ¡Delante! 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 E invoca a los partidos democráticos Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Frente Amplio y Nuevo Perú, así como a la ciudadanía en general, a defender los valores democráticos y el Estado de Derecho en costa, sierra y selva, a fin de impedir que este jueves 21 se concrete un nuevo atentado contra la democracia. ¡No al golpe de Estado Fujimorista! ¡No! ¡No al golpe de Estado Fujimorista! ¡No! ¡No al golpe de Estado Fujimorista! ¡No! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Viva! Ahora, va a continuar entonces... Bueno, reconocimos a Villacorta y reconocimos a Gilbert Violeta y a nadie más, los demás. Clemente Flores. ¿Está Máximo San Román ahí? Máximo San Román. Bueno, con todo respeto, el ex... este... vicepresidente. Y en algún momento, proclamado presidente, si mi memoria no me falla. ¿Juan? Por unas horas. ¿Por unas horas, no? No, en el Colegio de Abogados de Lima. Sí. ¿Cuando va a ganar su memoria? Simbólicamente, porque en términos de factos, que son los que priman en la política, no... y constitucionales, obviamente, no. Hay una formalidad constitucional. Así es. No era. No duró mucho. ¿Y quién será nuestro presidente simbólico ahora? ¿El presidente Kuczynski? Mira, yo no acepto la hipótesis... ¿Simbólico? No, no, no. Pues... No, mira, lo que quería decir es que por eso... Que ya está cansado de estar haciendo un montón de programas. No acepto la hipótesis... Por eso me cortaste cuando decías... Ah, ya, 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 ok. Yo no acepto la hipótesis de que el presidente sea vacado. Me niego. Creo que... No es optimismo, ¿ah? Es realismo. Yo... Yo valoro mucho lo político. Y lo saben mis dos queridos colegas. Podemos discrepar, pero yo diferencio al político del funcionario público. Porque a veces podría haber en el Congreso inclusive algunos que tienen espíritu de funcionario público. ¿Y por qué valoro lo político? Porque lo político significa dialogar. Consensuar. Negociar no es una mala palabra en política. Pero Juan, Javier acaba de decir algo muy cierto. Tú te estás batiendo como un león y parece que fueras el único de la bancada de PPK. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está la gente que lo acompañó? ¿Dónde está la bancada? ¿Dónde están los ministros? ¿Por qué no se están paseando los ministros por los programas defendiendo a su presidente de la República? Solamente Juan Chepuz lo defiende. Bueno, los roles políticos son para los que estamos llamados y yo lo que quisiera señalar es lo siguiente. Es absolutamente falso y mira, yo tengo por Héctor Becerril un aprecio porque su estilo, yo lo saludo. O sea, a mí el personaje provocador en política es un estilo absolutamente válido. Pero él y Milagro Salazar no pueden decir que estamos haciendo una bolsa para comprar congresistas. Yo creo que ese es un exceso que no se conlleva con la realidad. Igualmente el tema del indulto. Yo soy testigo en más de una oportunidad que el tema del indulto no está en estos momentos como moneda de cambio ante la eventualidad de lo que pueda suceder el día jueves. Sí tenemos el derecho de convencer con otras bancadas porque hay otras bancadas que nos han dicho que hemos votado por la admisión de la moción de vacancia, pero eso no significa que vayan a votar por la vacancia. Inclusive, en el caso del propio Partido de Acción Popular, donde Vitocho es una voz descoyante, también tienen sus dudas respecto a lo que vaya a pasar el jueves en APP. Se nos va el tiempo y quiero preguntarte algo que está circulando en el ambiente. La acción de amparo que han presentado estos dos abogados ilustres desconocidos, con todo respeto, para que el Poder Ejecutivo se defienda ante el Poder Judicial del Poder Legislativo, ¿no? O sea, un amparo para protegerse de la vacancia. ¿Esto es real? ¿Esto es posible? Yo me he enterado a través de las redes sociales, pero lo que yo te puedo señalar es que esto no tiene nada que ver con un abogado de primer nivel como Alberto Borea, Tito Borea, que es el que va a ejercer la defensa política y jurídica del presidente el día jueves, un gran amigo mío. Un gran abogado y un gran anticomorista. No, lo que pasa es que en el año 95 fuimos miembros del Foro Democrático, él lo lideró, pero por sobre todas las cosas es un gran constitucionalista y no tiene esto nada que ver con él en absoluto. Son los espontáneos que han decidido presentar eso. No sé de quiénes eran, ¿no? Tenemos que no. Sí, solamente para terminar. Dos palabras. Dos palabras. Juan está hablando de que la incapacidad moral tiene que darse en su momento. No nos olvidemos que él sustentó la vacancia por incapacidad moral del Contralor y acordémonos que fue cuando no era Contralor su incapacidad moral el hecho por el que se le estaba acusando, sino como estuvo como vice-Contralor. Y para terminar, he visto a mi padre hace unos momentos en las pantallas donde Jorge del Castillo habla de él y que de alguna manera ayudó justamente para que haya un cambio democrático sin que hubieran problemas en las calles y demás. Y su premio fue estar siete años preso, pero a él un gran salido. Javier y yo estuvimos en la misma comisión y casualmente los hechos que tenían que ver con el pasado no se tomaron en cuenta para la configuración de la vacancia moral, sino lo que tenía que ver con el contrato de la señora. No, 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 no. Como vice-Contralor. El señor ocultó la información, o sea, el momento de asumir la opción, ocultó. Y fue Juan con todo el cariño que le tengo quien sustentó a la gente por el tema. Yo promoví esa reivindicatoria. Sí, claro. Gracias por haber venido a la programa. Tenemos que irnos al corte comercial. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti.